Hola, hola mis carayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila. En esta ocasión, este video se tratará de estar plantando maquillés y pues miren, aquí andaba en la tienda del dólar, en la tienda de 99 centavos y me sorprendí mucho de ver que estas macetas que yo agarré estaban a 99 centavos y que aparte, bajando la aplicación de la tienda 99 cents, en la compra de 21 dólares nos estaba rebajando 4 dólares. Así es de que yo me llevé 22 macetas y pues me rebajaron 4 dólares y aproveché súper bien esta oferta y vámonos a plantar maquillés. Hola, hola mis carayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila. Miren, aquí vamos a estar haciendo otro proyecto de plantando maquillés. Miren nada más, todas las macetas que tenemos aquí, vamos a ver qué es lo que podemos hacer hoy. Miren, aquí lo primero que voy a estar haciendo es este, miren, yo tengo aquí este café que es de los residuos de los restaurantes. Entonces este, esto ya está seco, pero pues como lo vamos a mixtear aquí en este bote, yo voy a estar poniendo de estas dos tierras, miren. Les voy a mostrar aquí qué es lo que voy a estar mixteando para replantar aquí estos maquillés, ¿ok? Miren, vamos a mostrarles aquí. Esto es lo que voy a estar mixteando, estas dos tierras. Aquí tengo un contenedor para estarle echando aquí a nuestro bote. Aquí le voy a poner, lo voy a estar llenando y pues vamos a mixtear también estos residuos de café porque sabemos que son muy buenos para las plantas y como aquí lo tenemos, pues vamos a echarlo. Así es de que voy a estar mixteando aquí de esas dos tierras para empezar a rellenar aquí mis macetas y empezar a replantar mis maquillés. Así es de que vamos con esto. Proyecto, primero vamos a estar aquí echando nuestra tierra. Miren, aquí vamos a estarle mixteando de las dos tierritas para llenar este bote. Así es de que manos a la obra y a trabajar. Porque vamos a hacer este proyecto para replantar maquillés y ponerlos en venta en la yarda. En la yarda, sí, porque estamos haciendo yard sales y ahí vamos a estar poniéndolos para vender estos maquillés. Así es de que miren, así me van a estar viendo. Miren, un ratito, un ratito vamos a llenar. Sería más fácil si yo cargo esto y le baseo, ¿verdad? Pero pues no, yo no puedo cargar cosas pesadas. Así es de que le voy a estar mixteando a llenar este bote. Así es de que miren, le vamos a estar mixteando. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer los maquillés que vamos a poner en estas macetas para empezar a plantarlas. Y ahora sí voy a traer guantes porque sí están fuertes, sí espinan feo. Entonces, no quiero estar diario espinada solo por no usar los guantes. Así es de que vamos a sacar maquillés para traernos aquí. Como ven, pues aquí tenemos este también aquí escondido. Este ya está pidiendo que lo saquemos de ahí para tener su propio espacio. Miren, aquí tenemos este que salió solito. Yo creo que este viene de esta maceta. Esta pues tenemos que también sacarla de aquí. Como ven, tiene muy poquita tierra, pero esto espina. Entonces, tenemos que moverla con cuidado y ponerla en otra maceta más grande. Pero, pues lo curioso es que aquí esta salió sola. Miren, aquí tenemos este arbolito que no sé qué es, pero aquí tenemos que sacar este maquillé. Y miren, ahí tenemos otros que hay que sacar para darles lugar. Como ven, hay muchos regados que, pues, para eso me van a servir mis 22 macetas que traje de la tienda del dólar. Es lo bueno, de la tienda del dólar. Y vamos a ver qué precio les podemos sacar a esos maquillés. Ok, miren, como pueden ver, aquí tenemos uno. Miren, este aquí ya está ocupando su espacio solo. Así es de que voy a hacer lo posible por sacar este con mucho cuidado para no espinarme mucho. Así es de que vamos a ponernos guantes y, pues, manos a la obra para sacar estos maquillés de aquí. A ver, ahí les va. Déjenme. Pongo mi mano porque me quita el guante. Así es de que vamos a ver si lo puedo sacar. Ahí está ya. Ahora vamos a ver si lo puedo sacar sin mucho, sin que me espine mucho. Ok, sale. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí está uno. ¡Bendito Dios! Miren, lo pudimos sacar. Muy bien. Lo vamos a poner aquí. Ahí está. Vamos a sacar más. Ok, miren, aquí en este lado tenemos otro. Miren. Y ahí tenemos sábila. Miren nada más cuántas sábila yo tengo en esta planta. Luego estaré sembrando sábilas. Miren, aunque aquí este está muy chiquito. Ok. Ok. Cuando son así, de chiquitos, no, salió con la raíz. Pero bueno, aquí está. Vamos a ver si lo podemos poner este también. Aquí vamos a ponerlo aquí. Ok. Vamos a seguir sacando en otro lado para empezar a plantar. Vamos a seguir sacando en otro lado. Oh, este no tiene raíz. Creo que este no se nos va a dar. Pero bueno, no sabemos. Hay que plantarlo por ahí. Bueno. Aquí tenemos estos cuatro. Ok. Vamos a este lado. Miren, aquí tenemos este. Este también ya quiere salirse de aquí porque ya está grandecito. Así es de que vamos a hacerle espacio para sacarlo de aquí con su raíz. A ver, ahí está. Ok. Vamos a ver. A ver si no me voy para atrás. Ay. Es que no tengo quien me ayude aquí a grabarlo. Así es de que vamos a hacerlo aquí despacio. Vámonos. Ahí está, miren. Su raíz. Miren qué grande va la raíz. Vamos a darle. Ok. Listo. Otro. ¿Y qué hacemos aquí? Pues vamos a poner esto para atrás. Aunque aquí, claro que hay que ponernos también, miren, a sacar toda esta basura que es del mesquite. Miren, nada más todo esto. Todo esto se tiene que sacar. Ok. Vamos a sacar este de aquí. Aquí está. Listo, miren. Aquí tenemos otro. Ok. Hola, ¿cómo estás? Listo, miren, miren, miren. Listo, miren, miren. Listo, miren, 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 miren. Listo, miren, 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 miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Entonces vamos a ver de aquí, miren, ahí estoy. Aquí está, miren, ¿ok? Listo, fuera uno y viene el otro, a ver, ok, perfecto, miren qué fácil salió este. Si están agarrados con cualquier nada de la tierra, miren, con cualquier nada, pero pues se dan tan bonitos, miren aquí. Aquí pura sábila, miren, nada más todo, todo lo que hay de sábila que hay que sacar, eso es dinero. Miren aquí, este pobre no tiene este maguey, se le está estancando aquí toda el agua y eso lo está pudriendo. Vamos a, no sé por qué no tiene salida esta maceta, vamos a tirarle aquí esa agua. O es que está tapado acá abajo, necesitamos quitarle esa tapa para que pueda drenar el agua que tiene y no se nos vaya a fregar este maguey. Porque como ven tiene muchas crías aquí, ok, listo, ahora una, dos, tres, ahí está. Vamos a seguir buscando. Ok, miren, aquí voy a estar, este, poniéndoles una plantita a cada maceta para luego irle poniendo ahí, rellenando su, su tierra, miren, ahí está. Así, más o menos, me atravieso. Bueno, vamos a estar, alcanza esta, esta tierra que ya tengo aquí mixteada y vamos a desbaratar aquí estos, miren, estos grumos de café, todavía están ahí unas piedras de café, pero pues aquí las vamos a desbaratar para echarlas ahí, sale. Vamos a ponerlos aquí, así un poquito ahí. Listo, vamos a seguirle, vamos a empezar a rellenar nuestras macetas, sale, vale, ahí vamos a ver. Aquí, le echamos una base y pues aquí tenemos nuestro maguey. Le eché mucho, miren, le eché mucho porque ahí tiene mucha raíz, aquí está, listo, ahí está. Ahora, vamos a rellenarle a los lados para acomodarla como debe de ser, que quede arriba, le vamos a ir levantando la raíz, pues para que tenga espacio y seguir creciendo, miren. Ahí está. Vamos a irle rellenando hasta que la raíz quede tapada y fija, que quede firme aquí en la tierra, sale. Ahí está, miren, qué bonita terapia, qué bonita terapia estar haciendo esto y estar en contacto con la naturaleza, ¿no creen? Sale, como esa ya está lista, la vamos a poner de este lado y vamos a ir rellenando para seguir poniendo. Aquí vamos a poner este, miren, le quitamos esto que nos sirve, le quitamos sus hojitas que están también secas, vamos a quitarle esto que nos sirve. Estas que ya están más sequitas, se las quitamos, ¿ok? Sale. ¿Ok? Y aquí vamos a plantarla y empezamos a rellenarle con nuestra tierrita. Aquí sale, vale, vamos. Y mientras, pues quiero invitarles a que se suscriban si aún no estás suscrito o si es primera vez que estás en este tu canal, en esta tu casa, pues ojalá te guste y te agrade el estar viendo estos videos, miren. Aquí vamos a seguir rellenando nuestras macetas, a ver si alcanzo a hacerlo todo antes de que se oscurezca porque aquí ya van a ser las 6 de la tarde y pues a esa hora ya empieza a oscurecerse. Esperemos que pueda terminar este video, miren, ahí está, ya quedó lista y hay que darle forma de que crezca bien derecho hacia arriba porque a veces se van hacia los lados, entonces no queremos que se vayan hacia los lados. Quiero que esté bien centrada, así como yo, soy bien centrada, ahí está, miren. Vamos a hacer eso por allá. Listo. Aquí le seguimos, miren, nada más. Vamos a dejarle. Sale, seguimos. Ponemos este. Y como les digo, le vamos a ir sacando para que su raíz tenga suficiente espacio en crecer hacia abajo. Y pues porque... 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 Y pues... 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 Listo, aquí ya tenemos preparado otro bote lleno, miren, de tierra. Y vamos a empezar a llenar otra vez, miren, quiero que sepan, este es el primer bote, ¿verdad? Ok, es el segundo. Aquí ya llené una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Llenamos siete macetas, vean el tamaño, no sé cuántas coras sean, pero son siete los que ya llené con un bote. Porque necesitan una maceta más grande. Vamos a ser conscientes del tamaño de la maceta y del tamaño de la planta para no hacer algo que no. Ok, vamos a rellenar. Y pues yo hasta aquí les voy a dejar este video. Voy a seguir terminando porque se está oscureciendo, como ven, ya no se está viendo igual. Y pues ahí les tomaré una foto de cómo quedaron, este, cuántos pude hacer. Y pues muchísimas gracias. Vamos a ver qué tal quedó este video al final, a ver cómo terminé. Y gracias. Y ahí les pondré foto de cómo quedó. Ya mañana tomaré cómo quedaron todos llenos. Así es de que nos estamos viendo. Bendiciones para todos y vamos a seguir terminando este proyecto. Bueno, y así fue como quedó. Miren, aquí quedaron estos magueyes listos. Nada más me faltaron uno, dos, tres, cuatro por llenar. Así es de que miren, aquí tenemos dieciocho. Si no me equivoco, son dieciocho plantas las que pudimos, las que pude hacer. Así es de que esto fue lo que me puse a terminar. Así es de que ahí les dejo este video para que disfruten y vean qué bonito es estar en contacto con la naturaleza. Y luego seguiré terminando estos y para plantar estos otros semillas. Miren, así es de que vamos a ver cómo los vamos a plantar y dónde.